Somos alegres, tonando va tu canto y así lo canto. Desde hace rato los conocemos cuando apenas estaban empezando, participaron en el concurso y veo hoy uno un resultado tan diferente a lo que nos encontramos en aquel momento. Es una muy buena evolución la que tienen. Con Mónica ni siquiera es un tema de evolución, es que ella siempre ha sido de verdad muy buena haciendo lo que más le gusta hacer y es música. Es Mónica Giraldo que nos acompaña hasta ahora a las mujeres W y le damos la bienvenida. Gracias Rochi, buenas tardes, buenas tardes Camila y todas las mujeres W. Qué rico estar acá con ustedes compartiendo un poco de música. Esta canción que estamos escuchando de fondo es lo más reciente de Mónica Giraldo, tenemos el disco en la mano, muy bonito además y con una buena cantidad de colaboraciones Mónica. Era un momento de la vida donde había que dejarse llevar por nuevas músicas y así llegaron las colaboraciones a este disco. Y bueno, la que estamos oyendo es muy especial, es con Totó, es una canción que hice para ella y tuve el honor de grabar con ella. Así que fue un momento muy especial en mi carrera en la grabación del disco. Compartimos unos días en el estudio, le encantó la letra, la cantó con toda la energía que tiene. Yo sigo pensando que es como una Tina Turner colombiana, definitivamente, Totó. Y con esa energía y con esa generosidad grabó. Pero siempre estuvo hecha para ella. Siempre estuvo, desde el primer momento estuvo hecha para ella. El disco tiene un título muy bonito que es Que Venga la Vida, tal vez llega un momento de la vida en que uno dice que venga. Que venga todo lo que tiene que llegar. Con todas sus sutilezas, con todos sus encantos y desencantos, con sus tristezas, sus alegrías y lo único que tenemos que hacer es vivirla y vivirla con entusiasmo. Me gusta mucho esa posición. Mónica, me doy cuenta que usted tiene una cantidad de estudios, es increíble. Además que estudió en Berkeley, yo creo que es una de las, por decirlo así, universidades donde todo músico quiere estar ahí. Cuéntenos un poco de su trayectoria, de todo lo que ha hecho hasta el momento. Bueno, la música está en mí desde que empecé. Tengo una familia musical. Mi papá canta y hay una tradición musical en la casa, digamos. Y cuando llegó el momento de definir qué quería hacer en la vida, dije, bueno, que sea la música la que guía el norte de mi profesión. Entonces me fui para Berkeley, hice una carrera allá y más que una carrera, creo que me llené un poco de mundo. Y compartí con músicas de otras partes, música brasilera, blues, música folk, jazz, el pop. Empecé a entender qué cantidad de valor había en músicas de otros mundos y también entender el valor que tenía la música popular colombiana. Y bueno, así estuve allá, viviendo cinco años. Regresé a Colombia y grabé mi primer disco en el 2005 con Felipe Álvarez, con un sello que se llama Polen, con quien hoy otra vez volvemos a grabar. Y en ese momento encontré una cantidad de músicos muy buenos en Colombia, con los que empecé a trabajar. Mauricio Pantoja, Diego Valdés, Urián Sarmiento, Andrea de Francisco. Y fuimos formando un sonido y grabamos el primer disco que se llamó Mónica Muy Cerca. Después grabamos un segundo disco que se llamó Todo a Vueltas. Ese disco dio una vuelta muy buena. Varias vueltas. Varias vueltas. Seguíamos trabajando con todos los músicos con los que hemos venido trabajando. Y lo produjimos con Mauricio Pantoja, el guitarrista. Y bueno, cuando llegó el momento de grabar este disco, nos reunimos todos y dijimos hay que buscarle un nuevo sonido y hay que encontrar una propuesta que muestra nuestra evolución como músicos. Y lo grabamos de nuevo con Felipe. E invitamos a Juan Sebastián Caicedo, que fue un gran participante en este disco y que le dio un toque de brillo en sus baterías. Y así llegó Totó, y así llegó Sightstepper, y así llegó Messie Periné, y así llegó Vietato. Y bueno, hicimos un buen disco. Está bonito. ¿Quién no quiere colaborar con Mónica? Mónica, eso en cuanto a ritmos, hablemos un poco de las letras, de las letras de las canciones de Que Venga la Vida, porque estoy mirando algunas reseñas chiquititas de las canciones y tratan diferentes temas, diferentes formas o aspectos de la vida, de dónde se acusten las letras de estas canciones, y de pronto si hay alguna personal o todas son muy personales. Yo creo que todas son una vivencia, las letras parten de algo que a uno lo va marcando, y de ahí sale una inspiración para una canción. Y yo creo que la vida que vamos viviendo nos reta y nos pone momentos de amor, de desamor, de encuentros, de llegada de hijos, de despedidas, y así van surgiendo las letras. Digamos, esta canción que es para Totó, pues habla de todas las vueltas al mundo que ella ha dado con su música. Una mujer que ha recorrido el país y el mundo cantando música, que nos representa. Y bueno, fue una canción que fue compuesta para ella, hablando de esa experiencia, esas travesías que ella ha logrado. Yo estoy feliz estrenando juguete, porque además hace mucho no nos pasaba, que teníamos disco completo en la mano. Sí, mucho tiempo. Que no empiece a explorar, y este sí viene lleno de regalos. Este trae cancionero, foto de Mónica, biografía de Mónica. Atrás de la foto de Mónica viene como una pequeña descripción de lo que es que venga la vida. Y hay un plegable que es grandísimo. Está buenísimo. Hay un plegable que es una fotografía de una artista colombiana que se llama Ana González. Y es una foto, bueno, los que van a tener el disco en la mano, los que lo tienen en la mano, es una foto de un parque de diversiones. Es espectacular. Wow. Entonces, bueno. Divina. Bueno, hagamos un pequeño recorrido por el disco, ¿les parece? Claro. Estamos en el corte número 4, que así lo canto yo, con Totola Mompocina. Vamos al corte número 5, Tiburón. Esta es una canción que se llama Deja. Sí. Y la colaboración ahí viene con Sidestepper. Así es. Deja es una canción de Sidestepper. Me parece que es un grupo que revolucionó y renovó e innovó en todo el concepto de la música de tambores de Colombia. Y bueno, los que conocieron a Iván y Lucía en su momento, era un dúo espectacular, era Lucía Pulido e Iván. Y desde el punto de vista como dúo y como compositor, Iván, siempre me marcó. Y bueno, entonces cuando llegó el momento de hacer este disco, voy a hacer una canción de Iván, que era Deja, que siempre le había tomado como mía, y la hice acústicamente, acústico, ¿no? Iván siempre ha tenido la propuesta electrónica. Exactamente. Entonces eso era bajarlo a la guitarra y... Y suena así. Si la vida viene, llega hasta tu puerta, si la vida viene, llega hasta tu puerta, no le pongas llave, déjala entreabierta. Deja que se quede, déjala que juegue, déjala que grite, déjala que vuelva. Deja que se quede, déjala que se quede, déjala que grite, déjala que vuelva. Deja, déjala que vuelva. La tristeza, deja que se vaya, no te quedes quieta, deja que se vaya, no te quedes quieta. Deja, deja que se vaya, sácala pa' afuera, sácala del alma, no te quedes quieta. Deja que se vaya, sácala pa' afuera, sácala del alma, no te quedes quieta. Si la vida viene, llega hasta tu puerta. Toda la locura, todo lo que quieres ser, un poco de ironía, de incéntate, cada día trae algo en que crees. 3.22 cada día, esta canción se llama Tal Vez, Mónica. Toda la locura, todo lo que quieres ser, un poco de ironía, de insensatez, cada día trae algo en que creer y un tal vez. La dulzura y la amargura vienen a la vez y así que venga la vida. Que venga la vida. Ay, qué buena canción, además esto trae primicia incluida. Trae primicia incluida, así es. A ver, a ver, contad, contad por favor. Tiene que ver con las mujeres, las que estamos reunidas, las que nos identificamos muchas veces con todas las locuras y la vida de Susana y Elvira. Dios mío, entonces esto hace parte de la banda sonora de la nueva temporada. Esto es una primicia, un secreto, un secreto de... O sea que hay que repetirlo, pero no escucha bien. Susana y Elvira y tal vez van a estar juntas abriendo temporada. Ay, qué bien. Para todas las mujeres. Increíble. Además cae muy bien la letra. Sí, es una letra que invita a lo que te digo, a vivir la vida, a disfrutarla a pesar de todos sus retos. Y yo creo que las mujeres sí que somos expertas en sabernos moldear a la vida, pero a veces se nos olvida. Entonces un poquito de música para recordarlo nos cae bien. Sí, un recuerdo en el título, ¿no? Lo resume todo. La canción es muy bonita. Mónica, veo una cantidad de colaboraciones y ahora con quién es la pregunta. ¿Ahora con quién? Sí, ahora con ustedes, con las mujeres W. Esas son las colaboraciones que vienen ahora de la música. Pues estos son los espacios que nos permiten que la música llegue a las oyentes y las puedan disfrutar y la puedan llevar a su vida y la puedan hacer parte de su día a día. Y eso es lo que estamos... Mónica, si le dieran la oportunidad en este momento y le dijeran, bueno, usted puede hacer una colaboración. ¿Con qué grupo o con quién le gustaría hacerlo? Pues hay una mujer en Brasil que se llama Marisa Monte. Yo no sé si ustedes han oído de ella, pero es una mujer muy, muy especial en la música brasilera. Ella fue la que colaboró con Julieta Venegas en el Unplug de MTV. No sé si esto es. Ah, ya. Es una mujer que combina la tradición de la música brasilera con la música nueva de Brasil y con una gran propuesta musical siempre rodeada de buenos músicos, siempre trayendo buenos proyectos a la gente. Para mí eso es muy inspirador. Muy inspirador, sí señora. Bueno, ¿redes sociales? Redes sociales, todas. ¿Dónde estamos? Bueno, podemos estar con ustedes conversando en Al Oído Mónica, que es mi Twitter, arroba Al Oído Mónica. Al Oído Mónica, listo. Estamos también en Facebook, Mónica Giraldo. Tenemos la página web que es www.monicagiraldo.com. Ahí nos podemos siempre estar en contacto. Los discos están en todas las tiendas de la música, en discos tango, en tornamesa, están en iTunes, también están disponibles digitalmente. Así que bueno, oportunidades para conocernos y para hablar de música. Pero les recomiendo que compren el disco. Claro. Si son fanáticos de tener un disco bonito en la casa, vale la pena que se compren este. El disco está, siempre nos preocupamos porque sea un bonito disco. Está de verdad bonito. Un disco que sea rico para tener y para observar y para mirar y para darle la vuelta y para oírlo. Y lo mejor es el contenido, definitivamente. Y seguramente, Mónica, este año van a venir muchas cosas buenas. Estoy absolutamente segura. El año pasado hay que recordar, Mónica estuvo nominada a los premios Grammy Latino como mejor nuevo artista. Así es. Y eso es un gran reconocimiento, muy, muy importante. Así que hay que seguir. Hay que seguir. Eso es. Vienen más sorpresas. Vienen más sorpresas, así es. Felicitaciones. Pues muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Gracias por aceptar este ratico aquí con las Mujeres W y muchísimos éxitos. 3.26.